bienvenido de nuevo estamos aquí con something feels wrong entonces estamos aquí con barry el dueño y johnny llame decir algo por toda la gente ahora escuchando eso eso es una belleza damos un poco afuera del lugar se llama los patos estamos yo creo estamos en camino por bajar de las águilas para ver a comer un ching de comida tal vez un poco de mariscos no sé cualquier cosa pero para mí esta es mi segunda vez aquí entonces eso precioso es una cosa asombroso y aquí la calle está muy hecho todo aquí es una cosa muy espectacular por que esto parece de johnny a la verdad señoras y señores esto es para la historia esto es algo sorprendente de la manera en que van mirando aquí como van apreciando a mi izquierda el pose que tiene el mar y la postura en que van rompiendo las olas esto es algo maravilloso y como dijo johnny vamos ahora dirigiéndonos hacia bahía de las águilas donde iremos a comer allá reposaremos y estaremos con ustedes también pero pueden mirar aquí la producción de uva de playa que hay y todas las cosas que hay aquí la vegetación es intocable todo está muy bien cuidado el gobierno está haciendo un trabajo excelente todo va a la perfección johnny no claro que si yo estoy en acuerdo con ustedes ahora cada minuto estamos aquí ya mirando algo espectacular unos sorpresas como los cosas no sabias como existe aquí y ahora está con barry manejando y vamos a hablar totalmente ahora en español por nuestra gente de español por este página esa sección es el más natural con la costa norte por lo que yo veo señor barry aquí hasta ahora las personas que vienen a visitar esta parte del país no tienen que preocuparse por el hospedaje porque aquí los lugares de quedarse están bien variados los precios son muy razonables muchos son bastante económicos pero hay una gama de variedad inmensa de lugares donde hospedarse aquí en esta parte del país los hoteles bien cuidado muy maravilloso aquí las personas que viven cuidan al turista tanto extranjero como local y como ustedes pueden notar las carreteras son totalmente nuevas el gobierno está haciendo un trabajo auténtico maravilloso y verdadero de llorín sí no claro que sí entonces estamos pasando un lugar se llama los blancos yo lo vi la letrero allá en la parte izquierda de la carretera de petón lugar entonces pasando su lugar se llama los blancos estamos en camino por baja de las águilas y nosotros hablamos con ustedes con pronto más entonces eso es johnny aduino y barry hablamos pronto cuídense condena la parte izquierda de petón lugar es un poco más pobre que se encuentren con Gracias por ver el video.